Explicación rápida de cómo controlar la polaridad de un motor. Estos motores, si le damos corriente por aquí, por el lado derecho, y negativo por el lado izquierdo, el sentido de la aspa girará hacia un lado. En cambio, si le ponemos el positivo por el lado izquierdo y el negativo por el lado derecho, la aspa lo hace el contrario. Entonces, si nosotros queremos darle en una instalación eléctrica donde el negativo y el positivo cambian de polaridad dependiendo de cómo se le dé la corriente, para rectificar eso usaremos unos diodos. El diodo tiene parte positiva que es el ánodo y parte negativa que es el cátodo. Entonces, si nosotros le damos, ponemos el diodo por la parte del cátodo, que en el diodo se indica con una rayita gris, si nosotros podremos ponerle negativo para abajo, pero nunca, si le ponemos un positivo, aquí se frenará. Y al contrario, si en el ánodo le damos corriente negativa, no pasará. Pero si le damos corriente positiva, sí pasará. Esto es una explicación rápida de cómo utilizar un diodo.